Terminar la primera mitad empatando 2 a 2. Segundo gol en 13 partidos para el Triplique en este torneo. Enojadísimo Delfino que va a buscar a BKC. Que va, mirá. ¿Pero qué pasó? Uy, no. Escándalo, le gritó el gol en la cara a BKC. Ah, bueno. No, no, bueno, tranquilidad muchachos. Lamentable, eh. Qué necesidad de hacer esto. Dos entrenadores. Los que tienen que predicar con el ejemplo. Los que tienen que estar más tranquilos. Es un papelón. El túnel es un escándalo, eh. Vuelan manos para todos lados. Pero los técnicos ya entraron, ¿no? Ambos. Sí, sí. Se cruzaron en el túnel, Fede. BKC estaba bajando y Delfino se lo llevó a tener cuello. Claro, lo tocas del cuello. BKC piensa que van a erupar.